Nadie puede negar que ahora vivimos de lo peor Sales aquí a la esquina y te condenan por mirón Pagar por un transporte es cada vez más duro y caro Siendo algo que la gente considera necesario Salieron con que ahora la tele ya va a cambiar Solo aquel con dinero la va a poder observar El líder de los ricos que habita allá en Los Pinos Recibe a los que fueron a Brasil a dar de brincos Mientras que en Monterrey la vida se complica Tapando la famosa avenida Rangel Frías Pero ellos no lo entienden, ya nadie lo comprenden Por eso cada pueblo está contra el presidente Subieron la tortilla, el huevo y hasta el limón Y para tapar eso meten a la educación La vida es muy corta y pasa rápido volando Como aquí las personas ignorantes en sus autos Hagámoslo así, cambiemos los papeles Pónganse a jalar y olviden ya los intereses Porque en las ciudades la gente se está muriendo Por culpa de ustedes y de todo su gobierno Hoy todo ha cambiado por culpa de unas personas Que por tenerlas y manos pisan como alfombras Golpeando donde duele a la gente que se esfuerza Bajando su autoestima y dejándolos sin fuerza Hoy todo ha cambiado por culpa de unas personas Que por tenerlas y manos pisan como alfombras Golpeando donde duele a la gente que se esfuerza Bajando su autoestima y dejándolos sin fuerza Los que andan con su placa y vestidos de azules Se esconden cuando todo pinta mal y luego huyen Aquí a los pandilleros los detienen y los sueltan Y al paso de los años ahora roban y secuestran Los verdes eran buenos y hoy en día ya cambiaron Eran la solución pero pa' todo le sacaron La gente se hipnotiza viendo series y novelas Dejándose llevar por lo que dicen las estrellas Saliendo de su casa le hacen daño a nuestro mundo Y yo me incluyo en esto, me hago parte del asunto Aquí lo que se vive con amor es el fútbol Cualquiera pagaría por entrar a ver un gol La gran inteligencia de los jefes fue así Te ayudo a que no fumes si no lo haces aquí Y mientras en la calle todos con cigarro en mano Responden que lo harán, tal vez este al otro año Así las prioridades de hoy en día son distintas Primero el celular y después lo que tú digas Hoy todo ha cambiado por culpa de unas personas Que por tenerlas y manos pisan como alfombras Golpeando donde duele a la gente que se esfuerza Bajando su autoestima y dejándolos sin fuerza Hoy todo ha cambiado por culpa de unas personas Que por tenerlas y manos pisan como alfombras Golpeando donde duele a la gente que se esfuerza Bajando su autoestima y dejándolos sin fuerza Hoy todo ha cambiado por culpa de unas personas Que por tenerlas y manos pisan como alfombras Golpeando donde duele a la gente que se esfuerza Bajando su autoestima y dejándolos sin fuerza Gol del estudio perros Ya eso lo vamos a tener que editar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!